Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, les saluda Martín Hernández Alcántara, con el gusto de siempre. Esta vez, reportando, ustedes lo pueden ver, quienes viven en la zona metropolitana, desde la recta Cholula y la intersección con el boulevard Zabaleta. Aquí lo pueden ver, estoy desde el puente de la recta Cholula y la intersección del boulevard Zabaleta. Me encuentro aquí porque, bueno, ayer ocurrió una tragedia. Los domingos últimos de cada mes se realiza en la recta Cholula la llamada vía recreativa. Se deja libre toda la recta Cholula, desde San Andrés y San Pedro hasta la capital del estado y todavía una parte, digamos, de la avenida Juárez hasta el centro histórico de Puebla para que no haya ningún tránsito, ningún tipo de tránsito de vehículos motorizados. Con el objetivo de que ciclistas, gente que utiliza patinetas, patines, patines del diablo, o que simplemente quiera caminar al lado de su familia o con su mascota, pueda hacerlo libremente y además con toda seguridad. El propósito es, sobre todo, iniciar, digamos, el aliento para que la población vaya utilizando cada vez más los vehículos no motorizados y para que aquellas personas que no están tan familiarizadas con su uso, por ejemplo, alguien que está aprendiendo a andar en bicicleta, pues lo pueda hacer con toda tranquilidad. Pero resulta que ayer un sujeto violó los cercos de seguridad en esta recta Cholula, que hoy tiene un tránsito normal, hoy es primero de mayo, y ayer, a pesar de que estaba cerrada la vía recreativa, este sujeto invadió y a toda velocidad arrolló a tres personas, quienes fueron testigos de lo que sucedió, aseguran que lo hizo con todo dolor, con toda voluntad, con todo conocimiento. Atropelló a tres personas, una de esas personas, una víctima, falleció, un adolescente de nombre Agustín, y por esa razón, mañana aquí habrá una manifestación para exigir justicia. Así es que tomen sus precauciones, porque son las salidas de escuelas, y quienes puedan, y de trabajos también, y quienes puedan, pues únanse, únanse a esta movilización. Están ustedes informadas e informados.